Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Wow, ya demasiado tiempo de que no subía videos a YouTube, ya creo que casi un mes que no subo videos. Dios mío, tantísimo, la verdad no sé cuándo se va a subir este video, una vez les digo. Ya no voy a hacer como cada domingo ya un video que lo grabe y lo edite y ya si yo lo quiero subir mañana, lo subo mañana. Ya no voy a tener un día específico, así que ya para que no me sea tan presionada de que afuera tengo que grabar tal día para subirlo tal día. Entonces ya vamos a llevárnoslos un poco relajados en este canal. También cada vez que yo quiera grabarles algo que de mi vida yo lo voy a estar haciendo porque así quiero. Quiero que sea esto libre, que yo pueda subir lo que yo quiera. Y pues bueno, ahorita estoy muy emocionada. ¿Por qué? Porque voy a entrar a una página que se llama Omegle, no sé si está pronunciándose bien. Pero pues es una plataforma donde tú puedes hablar con otras personas que tú obviamente no conoces. Y me da muchos nervios porque a mí siempre me da nervios hablar con personas que no conozco. Y más así en videollamada. Y luego lo que te vayas a encontrar, porque he visto muchos videos que andan ahí los pervertidos de veras. No hombre, así no se puede. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a hacerles como que, no sé, a ver qué se me ocurre decirles o hacer o qué vaya a pasar ahorita. La verdad estoy muy nerviosa por eso. Pero pues ya saben, antes de que nada los invito a que se suscriban a este canal. Activen la campanita y denle me gusta para yo seguir motivada. Porque la verdad luego se me están yendo ya las motivaciones. Ya no, ya no. Así que pues ya vamos a empezar con ese video. Mucho hablar, hablar esa que a mí me encanta hablar. No sé por qué, pero cuando estoy en cámara hablo y hablo y hablo. Ay no, ya cállate, Liz, vaya cállate. Pero bueno, aquí está mi laptop. Dije, ay, ¿ahora cómo grabo aquí? ¿Cómo grabo? Pero pues ahí yo me la estoy ingeniando, ¿no? Aquí ya tengo la laptop. Vamos a meternos a la plataforma. Voy a ver si sí puedo grabar la pantalla porque luego yo estoy medio sope. Nunca he grabado la pantalla en la computadora. Pero pues a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh, me creen! Dios santísimo. Me da muchos nervios la verdad. Ya, en tres, dos, uno. Está grabando la pantalla. Video. Ay, Dios mío santo. Sí, 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 sí. Permitir, permitir. No, pues nadie se conecta. Nada, va a ser un fail este video. Dios mío. No, ay ya, no. ¿Qué horas? Ay, ya creo que ya, creo que ya. No, pues nadie. Estoy nerviosa. No, pues que dice que no. No hay nadie. No, pues que dice que no. Que no hay nadie. Una hora después. Dos horas después. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. ¿Qué? 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 Ok, esto se está trabando. Yo no sé qué está pasando aquí. Se quedó así, yo me quedé así. Yo no supe qué está pasando. Que alguien me explique. Ah, pero Berenice, hazlo ahorita que tu computadora ya está, ya está viejita y apenas se aguanta grabar pantalla. Pero hazlo ahorita, Berenice, hazlo ahorita. Ah, para los que no sepan, mi segundo nombre es Berenice. Ay, Dios mío, santísimo. Bueno, mi primer nombre. Ya yo toda trabada. Esto no funciona. No hay conexión. No hay fluidez. No hay nada. Ya se trabó. Ya va a explotar la lata. Ah, pero ya pronto, ya pronto voy a tener mi computadora. Creo que ya pronto. Ya me falta poquito. Porque uno tiene que estar ahorrando para su computadora. Pero ya pronto. Creo que ya pronto. No, pues no. Ya valió que salía esto. Salió un fail total. Esto de Omegle. Yo me quedé trabada. Dios mío, santísimo. Y si lo hacemos en la iPad. Es que traté de hacerlo en la iPad. Pero no me deja grabar. Y a la vez el micrófono. Y a la vez todo. Muchas cosas. Y aquí sí. Pero, pues que me quedo trabada, ¿verdad? Me quedé trabada. No se conecta nada. No sé qué está pasando. Así que vamos a hacer la segunda opción. Que va a ser conectarnos en la iPad. Y, pues ahora sí que grabarlo desde la cámara. Entonces vamos a hacer aquí un movimiento. Porque no se puede. Fuera, fuera, fuera. Ok, pues antes que nada una disculpa. Porque, pues ya mi computadora creo que ya se explotó. Pero, pues vamos a ver qué tal sale. Sí, no estoy muy convencida. Pero, pues bueno. Ya es lo que hay, ¿verdad? Dios mío, santo. Aquí tenemos. No sé si ven la cámara que ahí está apuntando hacia acá abajo. La voy a mover un poquito. Por ahí más o menos. Ya está grabando. Vamos a puchar. Le puse para que me diera. Para TikTok, YouTube y que sean de español. Porque no te lo vengo manejando en otros idiomas. Ahora sí, ya estoy nerviosa. Pero vamos a empezar. Sí, sí, permite, permite. ¡Ah! 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 ¿Qué tranza con ellos? ¡Ah! ¡Ah! O sea, sé que tiene que estar en español. Ya nada más te manejo el hi-ha. No, no es cierto. Pero, pues también. Me da más los nervios. Pero, muy buena su... Perdóname por pasarte. Perdóname. Vamos a seguirle. No sé, siento que me veo rara. A ver. No sé si aquí sí está... Por estarla moviendo ya se me desconchuló. ¡Ándale! Ahí ya no lo voy a mover. ¡Ay! Pero se ve que estoy grabando, Dios. Y no quiero que se note que esté grabando. Así. Y ya tapo como que aquí. Como que aquí. Anda. No, pues todo el mundo se nota que esté grabando. Y la verdad yo no creo que se note que esté grabando. ¡Ay! Dios mío, santísimo. ¿Por qué no tengo una computadora que sí sirva? Ese es un motivo también de por qué ya no hago videos. Porque en la edición me tardo horas editando por lo mismo. Pero, ¡ay! Ya pronto, ya pronto. ¿Y dónde se ve? Que esté... Ándale, ahí, ahí, ahí. Ahora nadie se conecta. Ok, la canción. Uy. You look ugly. O sea. Ok. Me da cosa que vayan a enseñar otra cosa mejor. Ay. Mejor pasémoslo. Porque... Dios mío, santo. A ver. Ok, bye. Ay, no, 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 no. Yo ahora ya no sé qué pasó aquí porque... Como que no, no me agarró nada la situación. A ponernos así el cuello. Para que no vean que esté grabando. ¡Ay! No, esto me frustra mucho. Ay, no puede ser. ¿Por qué me salen puros de Estados Unidos? Yo no quiero ahorita de puros Estados Unidos. Ay, Dios mío, chantichimo. ¡Ah! Qué puto asco. Perdón por la palabra, pero no mamen. No mamen. Ay, no. O sea, yo no quiero... O sea, si yo quisiera ver pitirrines, voy y pongo una... Ya saben, aquí. Y lo veo. O sea, ahorita no quiero estar viendo esas cosas horribles que salen aquí. Ay, no. Qué santísimo, madre, santísimo. Censura, censura. Lástima cuando lo vaya a editar porque lo voy a tener que volver a ver. Pero también no he puesto aquí algunas cosas porque... Este, son... O sea, no se imagina la cantidad de niños que hay en esta plataforma. Imagínense todo el pervertido que hay aquí en esta plataforma. Y luego los niños... Yo no sé cómo permiten... Ya sé que son otra generación. Ya está la mamada. Pero, o sea... Yo a una edad... O sea, si yo fuera mamá, a una edad te dejaría tener esta situación. O mínimo te estuviera vigilando. Porque hay tantos niños aquí que te quedas como de what the fuck. Todo lo que se están pidiendo aquí. O sea, Dios mío santo. Pero vamos a seguirle. Vamos a seguirle. ¿Por qué no me sale uno en español para echar el chisme? Puro en Estados Unidos. Me lleva el chanfle. ¿Qué? ¿Cómo fue el chisme? Hi. Y bueno. Ah, yo quiero echar el chisme diferente. No así. Ay, yo nada más estoy viendo a ver si está grabando o no. Yo no supe qué onda está con la música aquí. El copyright, el copyright. Ay no, Dios mío. Ya me están hablando. Es que hay pachamón al rato. Dios mío, santísimo. Ahorita que se esperen, ahí está. Otro ratito más porque yo aquí fracasando como siempre en Omegli. Bueno, la primera vez porque pues... Ay no. Ay, cuando esté oscuro siento que va a salir otra cosa. Entonces mejor bye bye. Chinga, ya estoy ligando yo ¿O a quién le dijo hermosura? Mira, entonces así nos quedamos hoy Hola Ok, ok, ok A ver, si sigo grabando, no estoy estorbando, gracias Es cansado de tener la iPad aquí porque pesa, pesa mucho Este ángulo siento que no me favorece nada Nada Pero pues ni modos, no se puede grabar diferente O sí se puede, a ver, vamos a moverle Se ve ahí, ándale Ah, pues creo que así, a ver Ok Esto es muy raro, hay mucha gente muy rara Pero yo les sigo la corriente Si ellos bailan, yo les bailo Ah, bueno, no Nada más le muevo la cabeza porque da menudo Pues una verdad Ay, los gallos, los gallos ya están Ya es, ya es tempranación A ver, a ver, a ver Vamos a seguirle Que no se vea la cámara La cámara Nuevo chat Nuevo chat Entonces ya les puedo hacer otro Omegle mejor Porque me frustró mucho de que se trabó la laptop No agarra bien Casi explota Este, es que ya es muy viejita Pero ya cuando tenga mi computadora Entonces ya les hago un Omegle mejor Que ya se pueda grabar la pantalla bien Y que no se esté trabando Es porque aquí así, una aquí y otra acá Y luego la situación me frustra muchísimo Estarla cargando aquí la iPad No, no, gracias No, next Ya, bye Ay, bueno, espero que, no sé Les haya gustado La verdad a mí me frustró Pero pues bueno Ya saben, suscríbanse a este canal Activen la campanita Y nos vemos en el próximo video No sé qué chingado está sonando allá afuera Ay, Dios mío Bye ¿Quién es el próximo video? No sé qué chingado está sonando a ti No sé qué chingado está sonando a ti No sé qué chingado está sonando a ti